Después de la gran final del Campeonato Mundial de Volley Femenino Sub-18, se llevó a cabo la ceremonia de premiación a las jugadoras destacadas de esta competencia. En representación del cuadro italiano, Paola Egonu triunfó en la categoría de Mejor Atacante por Punta y fue considerada la jugadora más valiosa del campeonato, junto a su compañera Alessia Orro como Mejor Armadora, por la selección de Serbia Giovanna Kozzi considerada como Mejor Bloqueadora Central, de China, ganadora de la categoría a Mejor Líbero, por la mejor opuesta Catherine Plummer de Estados Unidos. Tras la condecoración se nombró en los tres primeros puestos del Mundial, quedando en el tercer lugar China, segundo lugar Estados Unidos y en el primer lugar Italia, dando por concluido este gran evento deportivo. En furia la boveira